Esto ocurrió al mediodía de la víspera en donde un ciudadano de 27 años de edad da conocimiento de que en el momento que había dejado estacionado su automóvil un Fiat Punto en vía pública, particularmente en la calle Gobernador Guzmán del 2300 al ingresar a un local comercial, a un kiosco, 5 minutos más tarde sale del lugar y puede observar el faltante de este rodado, mencionando en la oportunidad que este automóvil se encontraba con las llaves de encendido colocadas como así también con un maletín en su habitáculo, el cual contenía una suma aproximada de los 50.000 pesos y lo que serían cheques varios haciendo un monto aproximado de los 25.000 pesos. En relación a esto se activó el protocolo de la búsqueda de este automotor a través de los patrulleros que se encontraban en distintos puntos de la ciudad y una hora más tarde aproximadamente en Banda Norte, en lo que es el barrio Jardín Norte, se puede observar este automóvil en la vía pública, abandonado, sin ocupantes, presentando en este caso un gran desorden en su interior. En relación a esto se procedió el secuestro bajo las directivas de la Fiscalía. Mencionamos también que este vehículo no presentaba ninguna marca o señal que había sido violentado, se encontraba sin las medidas de seguridad y con las llaves de contacto también en este caso. Y bueno, se trasladó para su resguardo a la comisaría de Avilene, donde se está labrando el expediente que le corresponde en base a la denuncia que efectuó este ciudadano de 27 años de edad. ¡Gracias!